¿Qué nos puede decir, ingeniero, pariente a la producción que está produciendo esto? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, el mezcal ahorita está en Tamaulipas, es una etapa muy crítica. Tenemos problemas bastante fuertes por falta de apoyo de parte de las autoridades. Recuerden que el gobierno pone una parte y el productor pone otra parte para desarrollar cualquier negocio. El mezcal así es, pero desgraciadamente la gente que se dedica al mezcal está en una etapa muy crítica en parte de nuestra economía. Entonces, ser mezcalero ocupas una inversión de 200, 300 mil pesos en una inversión la más pequeña que es el de la cero. El gran problema es que la gente no tiene, entonces, usan bolinos de madera con una antigüedad de 400 años. Y la atracción la usan con burros. Entonces, es una reforma muy rudimentaria de producción de escala. Tiene un alto valor específico, este tipo de beneficio, que es el personal. Y pudiéramos llamar a centrar. El problema, más que todo, es que no tienen el canal de comunicación adecuado. Les dan cualquier cosa por ellos, ¿verdad? Sí, cuantos metros o cuarenta metros por hijo, cuando es el mezcal debe ser arriba de quien es el canal. Yo represento y soy el director de la Unión de Productores de Mezcal. Y fui de Tamaulipas, pues, sacamos Tamaulipas. De ahí venimos. Y nos hemos detendido una gestación de Camila Pula. Descobamos a 200 productores muy elementales. ¿Quién tiene el equipo que estamos esperando? El gobierno favorito para poder arrancar la producción de mezcal. Aquí en México se exportan, tanto para México y para el mundo nacional, alrededor de 6 millones de litros de mezcal. Esos 6 millones de litros de mezcal certificados, más otros dos tanos no certificados que se producen en México, ellos tienen un valor de cerca de 4 mil millones de pesos. Lo producen alrededor de 20 mil personas, son 2 mil fábricas alimentarias y alimentarias, pero que están sacando el equivalente a la producción del millón de toneladas de estorbo que se producen en todo el estado de cada año. ¿Y cuánta gente y cuántas superficies está destinando esto? Es inmensa la diferencia. El mezcal, por ejemplo, aquí en Tamaulipas producimos la milísima parte, el mezcal que se produce en el país, la milésima parte, y aparte de todo, no certificado. Porque nosotros le apoyamos a la comunidad de esta...